Bueno, nos vamos al móvil con nuestra compañera Isi. Hola Isi, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo estamos? Qué linda, de rojo. Estamos 10 puntos, estamos en un lugar espectacular. Acá, como verán, estamos en la Fundación Nuestro Camino, en la cocina, porque están en el momento del taller, acá cocinando en vivo distintas chicas, que son parte de la Fundación. Y vamos a estar charlando con Daniela Peraderio y su hijo Felipe Niazo sobre la feria Nuestro Camino que se nos viene ahora, entro de poco. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por estar acá. Sí, tenemos la feria en la puerta, como quien dice, Feria Namideña, que es anual. Sabés que Nuestro Camino todos los años tiene esta feria. Nuestro Camino es una fundación que hace 36 años funciona. Funciona en el acompañamiento desde la primera infancia, con la escolarización, hace el seguimiento de la inclusión escolar. Luego tiene los talleres para los más grandes y se junta también con la parte todo empresarial para hacer la inclusión laboral de los más grandes. Y bueno, en este caso nosotros tenemos la feria en la puerta y uno de los valores de este colegio es los alfajores, por supuesto, la venta de los alfajores, la entrada que no es una entrada, es una... O sea, esa voluntad. Esa voluntad es una... Todas las personas que van están colaborando, entonces está buenísimo porque cuando entran... Es una colaboración, exactamente. Es una colaboración que va para el fondo de becas, que es lo que luego permite que los chicos que no puedan pagar su cuota puedan estar en este colegio. Así que ese sería el fuerte de nuestra feria. Estamos con más de 50 stands. La hicimos más amplia para que la puedan recorrer. Tenemos el día 13, 14 y 15, de 11.30 a 19.30. Los esperamos. Va a estar el stand de nuestro camino, con la venta de alfajores, por supuesto, con la venta de algunas manualidades de los chicos. Y bueno... Está buenísimo porque toda la gente que participa de la feria puede colaborar a lo que es la fundación. Por supuesto. Vía redes se comunica con la fundación. O sea, sin palabras. Eso es divino. Después está la forma de colaborar en la feria, mediante ya lo que decíamos, el bono de colaboración y la compra de los alfajores. Bueno, y Felipe, hace ya 8 años es que estás acá en la fundación Nuestro Camino. Sí. Y vos ahora, además, ya estás trabajando hace 5 años y después venís acá a estudiar y a seguir profesionalizándote, ¿no? Sí. ¿Y vas a estar participando de la feria Nuestro Camino? Sí. ¿Nos recordás los días que va a ser? Sí. El 13, el 14 y el 15 de diciembre. Muy bien. Además, la gente que quiera ir para la feria navideña van a tener oportunidades de comprar todos los regalos. Comprar todos los regalos de Navidad. Más de 50 están. Hay de todo para niños, mayores, adultos. El regalito de la maestra, todos lo encuentran ahí. Es en el Club de la Fuerza Aérea, Lido 1600, de 11.30 a 19.30. Lunes 13, 14 y 15. Recordar, Daniela, lo que está muy bueno es que toda la persona que vaya a ir va a estar colaborando con esta fundación que le da muchas oportunidades. Acá hay más de 70 chicos que realizan distintas actividades. Podemos ver lo que es el taller de cocina. Tienen la huerta. Tienen deportes. Tienen de todo un poco. ¿Vos sabrás más? Sí, sí, por supuesto. Tienen la huerta, el taller de cocina, que es un taller justamente hecho para prepararlos para el futuro laboral. Deporte. Y tienen, bueno, el sistema de becas que también les da oportunidades a los que no puedan pagarlo. Así que colaboración es lo que nos encanta. Bueno, buenísimo. Está genial. Además, Daniela, que está junto con su hijo Felipe, que es un gran ejemplo de, bueno, la inserción laboral y seguir acá disfrutando también porque es un lindo momento que intercambian y siguen creciendo y aprendiendo. Por supuesto. Y socializando, que es una parte muy importante para ellos. Así que todo el que quiera colaborar y formar parte, les volvemos a recordar, 13 y 14 y 15 de diciembre, la feria de Nuestro Camino, ahí en el Club Fuerza Aérea. Pueden ir, llevarse unos lindos regalos, van a haber marcas de todo tipo, accesorios, gastronomía y colaboran siempre con la fundación. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Y los esperamos a comprar alfajores. Que eso no falte. Feli, ¿mandás un saludo? Sí. Chau, nos vemos y los esperamos. Ay, qué genial. Y acá, Pra, y mostrar un poco los alfajores antes, ¿no? Y acá tenemos los alfajores, que estos van para ustedes. Van para ustedes. Así que... Pero qué delicia. Acá, mirá, ya la gente allá en piso está, se le está haciendo agua a la boca, me parece. Escucho ruido de fondo. Qué lindo. Chicos, miren lo que es esto. Es un clásico todos los años. Muchas gracias. Siempre nos envían esos regalitos divinos. Siempre cocina. Divino, gracias por el regalito. Están agradeciendo. Vamos a ver si llegan hasta allá. Gracias a ustedes por difundirnos, ¿eh? Por favor. Bueno, divino, muchas gracias, chicos. Te esperamos a todos en la feria, entonces. Claro que sí. Y, no, y sí, claro que sí. Como decías, 13, 14 y 15 de diciembre, el club de las Fuerzas Aéreas, Rivera y Lido. Que bueno, que no es la primera vez que... No, y además regalos para todas las familias. Ahí tenés todo. De todo. De todo. Totalmente.